Vómito infernal. Máquina desquiciada, poseída por el fantasma de girasol negro. Estas espinas noches me transforma en un sonámbulo que exuma tumbas. Y que arranca la corteza de veces de sus dientes. Que humula a la araña que rasca y penetra. Y en la unidad, que ungere a las profundidades. Me contorsiono con un gusano espinado por agujas de sal. Pensé la muerte del territorio con la sed de un pirómano. No solo busco el anquilosamiento de todo espacio, sino también de todo objeto. Toda forma, les naves se agunda. Todo cuerpo comienza a descomponerse si ha sido consumado por el movimiento. De ahí, que todo me dé asco. Me embriago en las noches dormiendo con aguarraso destilado de petróleo. Luego salgo a las calles a aniquilar todo objeto en desplazamiento. Mis acciones, ni siquiera son equiparables a las de un cuchillo de amina de untado. Pues no me muevo a parafernalia tendenciosa, política, religiosa o subversiva. También eso, me provoca arcadas. Mis bienes más, soy una roca que busca volver a fundirse en arcadas y profundas entrañas. El de sentir el aliento de fuego en mis espaldas. No puedo, con estas migrañas. Ya no quiero escribir matas. A la vez, es lo único que me apacigua. Yo no quiero morder mis manos hasta entonecer. Tampoco quisiera seguir vertiendo gasolina en mis porosidades. He roto la tela dos veces, y he clavado desarmadores en mi sonda viscosa. A un herido, mi órgano sigue consumiendo carbón. Del cielo, mi ojo del medio busca la luz de forma desesperada. No busca la luz de la lámpara. Quiere que lo siga quemando con la mirada directa al sol. A pesar de estar fundido por tanta exposición indiscriminada. Dormir no es una opción. Se desatado por manzañas y pesadillas hasta que me sueldo sangre. Si no duermo, soy sonámbulo. Y si duermo, me veo interrumpido por las náuseas y hemorragia. Ya no quiero escribir. Sin embargo, no me arrepiento de haber abierto ese sarcófago. De haber entrado aquella alcantarilla en la lejanía. Tampoco me arrepiento de haber perforado ese bajo puente. O dormido entre ratas durante años. Ya no quiero escribir. Solo quiero escarbar. Ya no quiero escribir. Quiero profundar un volcán. Mañana, arreglaré de mis alas membranos. Quemaré esta ciudad. Convocaré a todas las moscas. Me contarán su mayor secreto. Luego haré napal. Sobrevolar todas las urnas. Extensionar las tolas. Uso de sus misiles. Sus plagas. Todo será desierto. Todo se puede acabar. Frayelo poco. Queda de mi especie. Reduciremos la superficie. Nos encontraremos con el magma. Mi existencia dejará de doler. La calma de la lava. Ojo. El susurro de la viscosidad. La humedad de la tiniebla. El insulto de la humanicidad. Disprendiendo de todo. Hasta entonces. Hasta entonces. Estarán más allá. Cada vez que Castle. No, nunca uno más. ¡Suscríbete al canal!